Y en este Día Mundial contra el Cáncer queremos conocer a voluntarios como Borja, un joven de 21 años que consigue animar con diversas actividades a los niños y a las niñas afectados por la enfermedad, pero van a ver que al mismo tiempo es el propio voluntario el que se enriquece con esta labor. Borja, cuéntanos, ¿qué es lo que estáis haciendo hoy en clase? Pues hoy, ahora los chicos están jugando, hemos estado antes explicando una serie de finales de ajedrez y lo que vamos haciendo todos los días. Os vamos explicando unas pocas cosas para que vayan mejor aprendiendo de día a día. Yo empecé en 2012 y la actividad la hacíamos al principio solo en el hospital y era una buena manera para que los chicos se distrayesen allí en el hospital y también se relacionasen con otros chicos compartiendo la actividad que podían hacer allí en el hospital, en la cama. ¿Y a ti qué te hace formar parte de este proyecto de poder estar con los chicos? ¿Qué te hace ser voluntario? Bueno, pues principalmente yo he llevado clases desde los 15 años de ajedrez y me encanta enseñar, me encanta dar clases y quería hacer algo más, quería ayudar y colaborar. Entonces me fui informando y me indicaron que a lo mejor en Aspanoa podía ayudar porque son chicos que pasan por desgracia largas temporadas en el hospital y podía tener un trato más continuo con ellos. Pues el darse cuenta de lo importante que es la vida, pues eso es algo que he aprendido con ellos y no se lo puede enseñar nunca. Raúl, ¿cómo va la partida? Ah, pues aquí va, bien. Veo que ya te has comido unas cuantas negras, supongo que gracias a las lecciones que os da aquí, Borja, ¿no? Aquí se aprende mucho al ajedrez. Yo vine aquí y no sabía lo que era un peón. Aparte de jugar al ajedrez también nos conocemos y nos alejamos a ratos cuando te comes la dama. Y luego has dicho una cosa que no hemos escuchado antes, ¿qué le has dicho a Borja antes? Que le llevo una patata, la patata. O sea que habéis hecho buenas amigas también con Borja, ¿no? Juan Carlos, ¿vital la labor de los voluntarios como Borja para enseñarles ajedrez o también para tocar instrumentos, no? Desde luego que sí, para nosotros los voluntarios es una pieza fundamental para toda la asociación. O sea, nosotros ten en cuenta que partiendo ya desde la contabilidad, que tenemos personas jubiladas y que nos ayudan a hacer actividades fundamentales para nosotros, hasta la atención con nuestros chavales, que es lo más importante que tenemos. Ellos, los voluntarios, pues desde Borja, que atiende con el ajedrez, o sea, en la musicoterapia, la fisioterapia. El Día Internacional, recientemente, a nivel internacional, se está preparando una campaña donde el músico que hizo la música de la película de Frusten ha preparado una canción y en una página web que se llama Chill for Chill se puede grabar el estribillo y el día 15 se hará una canción, un vídeo con todos los coros de todos los niños que lo graben. Eduardo, estamos en la sala de ocio, aquí también habéis pasado muchas horas haciendo todo tipo de actividades y divirtiéndoos, que es al final de lo que se trata, no? Sí, los sábados aquí, cada 15 días, venimos a pasarnos bien con todos aquí, haciendo juegos y todo. En tu caso, ¿hace cuántos años que vienes por aquí? Pues yo desde los 6 o 7 años vine aquí al primer día que tuve un tumbo en la cabeza. ¿Has pasado mucho tiempo en el hospital? Sí, mucho. Para mí es una casa para mí ya casi, porque mucho tiempo ya ahí, me conozco ya a muchas médicas, enfermeras y todo. Esto supongo que sería como una válvula de escape, ¿no? Vengo aquí a pasármelo bien, a divertirme. Hacemos libros ahora sobre la experiencia de cada uno, cómo ha pasado y cómo hemos estado en el colegio y todo eso. Creo que queremos más que vean, como en los colegios hemos pasado a veces con algunos malos. Por ejemplo, si ahora nos estuviera viendo algún chico que estuviera en tu caso, pero cuando estuviste hospitalizado, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Pues que no tenga miedo, que no sé cómo explicarlo mejor, pero que no tenga miedo porque yo cuando estuve no tenía miedo. A mí me trataron muy bien, las médicas y todo eso. ¿Tienes la muestra de que aquí hay que tirar para adelante y que hay que luchar? Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.